Tenemos una situación crítica en Chile y el gobierno tiene que entender que lo que ha solicitado el colegio médico, vale decir, el cierre de ciudades, es algo que tiene que adoptarse ya y tiene que decretarse la cuarentena. Lo que está ocurriendo aquí hoy día en el Parlamento es una irresponsabilidad completa. Están los trabajadores exponiéndose, están los colegas exponiéndose a algo que no corresponde. Vemos las noticias que nos llegan, que uno ya no sabe si son fake news o no, porque no hay lamentablemente una conducción ordenada de esto, que en Antofagasta se suspendió por quiebre de stock la vacunación de la influenza. Esa situación no puede repetirse y va a suceder en la medida que no haya una organización, un control, un orden y que cada uno de nosotros entienda que tiene que cuidarse y que así cuida al vecino, que así cuida al familiar. Tenemos que decretarlo, lo pedimos ayer con el senador Felipe Arboe, lo he vuelto a señalar hoy día, tenemos que decretar cuarentena. Hay 10.000 millones de dólares en el seguro de desempleo que permitirían enfrentar esta situación. Vamos a presentar, ya está redactada, la moción para modificar el seguro de desempleo y que se pueda ocupar en situaciones de cuarentena como la que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque tenemos que trasladar, como se ha hecho en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, como se hizo para la crisis del 29 en Estados Unidos y lo señalaba el alcalde de Nueva York, recurso a las y los ciudadanos porque hay que ayudar. ¿Qué está esperando el gobierno para tomar decisión? Debe además constituir un equipo del mejor nivel donde estén los médicos, los médicos están dando recomendaciones claras y asertivas, la Presidenta del Colegio Médico ha sido clarísima en esto. Esto no tiene que ver con no hacer el plebiscito, hay que hacerlo, pero en una fecha distinta. ¿Qué dicen los expertos hoy día? Que esta situación de aislamiento social va a significar un año o dos años de relacionarnos distinto. Por lo tanto, entendemos que estamos en una situación crítica, que en Chile además se está contagiando de manera más acelerada y que además no tenemos la capacidad resolutiva para responder o estamos no entendiendo nada. Los alcaldes han reaccionado rápido, en contra incluso de las autoridades de gobierno que han salido a decir que no pueden hacer lo que están haciendo. Lo que están haciendo es privilegiar la vida y la salud de la población. Cuarentena hoy día, ya ahora, después va a ser tarde.